Estos youtubers, arquitectos, diseñadores, te muestran una parte de la realidad que tal vez no sea cercana a lo que te vas a enfrentar en la vida real. Yo le decía hace rato a Oscar, en la vida real hay que como que avisarles a los chavos, ¿no? En la vida real está cañón que te vaya a tocar ese 1% o quizá menos de 1% de, no sé si suerte o, no voy a decir que sea nacer en cuna de oro, porque también puede ser suerte de tener clientes top, o sea que digas, puta me cayó de primer proyecto la casa de... de abándaro, de quién sabe quién y el presupuesto son 18 millones de pesos, ¿no? O sea, eso no es real, ¿no? No, jamás. Que te diga el dueño, haz lo que quieras, ¿no? Ahí están mis 800 metros cuadrados, toma mis 20 millones de pesos y haz lo que quieras. Para nada. Y eso no es real. Para nada. Por eso quería que hablaran como de la experiencia y me gustó como fueron muy sinceros en, pues, a picarle, ¿no? Es empezar de cero, empezar de nada, de, pues, la realidad, ¿no? De cómo es enfrentar esa realidad. Porque creo que eso es la mentira que venden estos youtubers, estos influencers del diseño y la arquitectura, que, pues, vende bien, ¿no? También con lo que platicábamos de la importancia del proyecto ejecutivo, que me lo salté porque lo quería conectar hasta este punto. También lo he platicado con Óscar hace ratito. Que hay un video de Cotaparedes en el que se pone a pelearse con, no sé si es un Mike, debe ser un especialista. O sea, era un, un especialista porque están colocando un, un vidrio en un, como un cancel de un, como un volado de una escalera. Un barandal. En un volado que tienen ahí, un barandal y están colocándolo y llega acá bien, bien fresco. No, bien fresco. Llega bien fresco y, no, ¿qué, cómo, qué están haciendo, no? Y, y ve un problema de obra y lo quiere resolver en ese momento y justo lo platicamos hace ratito, Óscar y yo, pues, no lo hubiera resuelto con un buen proyecto ejecutivo antes. Pero, pero, era el tema de cómo colocar ese, el anclaje de ese, ese elemento constructivo. Y el Mike, no, que aquí, que le hacemos esto y que le movemos y le acomodamos. Y el arquitecto, no, que no, que así, que mejor ponla acá y que muévele aquí. Y, si no llega en ese momento para grabar su video, su transmisión en vivo, el Mike hubiera hecho lo que se le daba la gana. Hasta esa parte, hasta ese punto, creo que está, que está padre que lo muestren, ¿no? O sea, que es, que hasta así, hasta de alguna manera sí es contenido educativo, académico, para alumnos, de cosas que sí les podría pasar en la vida real. Pero de ahí a que crean que eso es lo que van a vivir como tal, recién egresados, pues, está cañón, ¿no? Pero, yo creo que, yo siempre he dicho que las redes sociales, eso es un arma de doble filo, porque es tratar de venderte una realidad o tratarte de vender una idea que no es. Entonces, yo no estoy diciendo que el arquitecto sea bueno ni sea malo, la verdad es que yo siempre he tenido la teoría de que siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien peor que tú. El problema es si algún día te lo vas a encontrar, ¿no? Y complementando la pregunta de hace rato sobre ya con experiencia, sobre alguna, alguna realidad que me haya pasado en la construcción, que aquí es donde la voy a unir con esto que acabas de comentar, donde cómo lo que aparece en un video no tiene nada que ver con la realidad. Cuando tuve la oportunidad de participar como perito responsable de obra en la UAMLERMA, me tengo ahí, he estado trabajando, me invitan a trabajar como perito, y ingreso, ¿no? Ya saben, ¿no? Yo en ese momento, eso fue hace como cuatro años, pues ya saben, yo ya iba con todo el potencial así de que, el constructor, ¿no? El jícamas, el mero bueno. Cuando llegué ahí, de verdad. ¿Es el jamaicas? El jamaicas. De verdad, de verdad, te lo juro, fue una cachetada que me dio la profesión, y lo digo, una cachetada muy sabrosa, si lo puedo decir, que me sentó a donde pertenecía, ¿no? Digo, siempre creo que algo con lo cual tú te debes de distinguir como persona y como profesionista es la humildad, y creo que esa siempre he tratado de mantenerla, Y a lo que me refiero, y a lo que me refiero a que me regresó la profesión, la cachetada, porque ahí me di cuenta que lo que yo sabía, o sea, para ese momento que yo me sentía que sabía mucho, era nada. De verdad, el colaborar con jefes de obra, con superintendentes, supervisión externa, residencia, contratistas, bla, 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 bla. para mí fue una experiencia que yo soy de la idea de que cuando tú conoces a alguien que es bueno no caer en envidias y no caer en que, ah, pues como él sabe más ahora le tengo envidia yo soy al revés yo soy de los que se pega y digo, si este chico o esta persona sabe me le pego o sea, me le pego, le aprendo porque él es el que sabe o sea, sería muy tonto de mi parte empezarle a echar entonces yo me les pegué a estos ingenieros de todas las ramas, estructuras, instalaciones para mí fue una experiencia muy gratificante porque aprendí muchísimo en un lapso de ocho meses que fue la obra toma la decisión porque ahí es cuando el subdirector de obras de la universidad voltea así, a ver perito, ¿y usted qué opina? y tú así, espéreme déjame ver qué dice Facebook, ¿no? ellos quieren las respuestas en ese momento ¿usted qué hace? ah, pues bueno, ¿sabe qué? según mi percepción lo podemos hacer así empiezas a dar ideas entonces, si tú o sea, las experiencias que te dan en YouTube en todas las redes sociales sobre cómo le tienes que hablar a un maestro está súper alejadísimo si quieres montar un despacho no tienes que ser necesariamente o nada más únicamente un diseñador no para ser un buen diseñador tienes que saberlo construir y saber cuánto cuesta ¿no? porque como estabas hablando de costas tienes que saber todo, ¿no? o sea, de que esto que voy a proponer ¿se puede ejecutar de esta manera? ¿y cuánto me va a costar? ¿tú qué dices, Oscar? yo creo que tiene que ver con la concepción digo algo que te enviaba también por ahí en el escrito que tiene que ver con la concepción misma de la arquitectura ¿no? o sea, cómo se concibe la arquitectura y una definición que a mí me gusta es que es el arte de diseñar y construir espacios habitables no es nada más el arte de diseñarlos o el arte de construirlos ¿no? son ambos o sea, es un binomio que no se puede separar obviamente si sabes diseñar pues tienes que saberlo construir y todas las implicaciones que eso tiene y por otro lado así es la noción histórica cuando nosotros hablamos hay algunos maestros de los cuales yo tuve que hablaban del oficio es que ser arquitecto es un oficio y un oficio tiene que ver con el oficio de la construcción obviamente y con todo lo que implica eso que es a quien realmente le debemos eso algo que yo no he visto pues en mucho tiempo y creo que que también de eso de eso trata lo que lo que escribía es que no se le da el reconocimiento a esas personas que realmente llevan toda la experiencia por delante como bien decía Alejandro o sea si nos toca por ejemplo trabajar con un albañil y realmente él tiene la capacidad o sea la experiencia te da la capacidad para resolver un problema y es algo que no tenemos o sea cuando uno recién egresa uno no tiene experiencia y muchos se pelean dices que me quieren con experiencia realmente no es que te quieran con experiencia sino que te quieren con la capacidad de resolver un problema que si yo te envío a ese lugar para que tú estés ahí representando una empresa pues tú tengas la capacidad de resolver el problema que se presenta ¿cómo? pues como dice Alejandro como tú puedas o sea tú tienes que tener o desarrollar esa habilidad para poder apoyarte en otros porque nadie lo sabe todo o sea sería ilógico que que alguien dijera sí yo sé de todo yo sé costos que era algo también que decían en la plática pasada yo sé de costos yo sé de diseño yo sé de construcción yo lo sé hacer todo pues no eso es mentira porque la arquitectura es tan compleja que requiere súper especializarse en algo porque es un trabajo muy complicado y entonces eso va de la mano con la parte histórica los grandes maestros constructores se formaban durante mucho tiempo como aprendices y es algo que si uno se pasa algún tiempo en la obra aprende es un ayudante o chalán como le quieran decir tiene que pasar mucho tiempo muchas experiencias para que alguien pueda darle el mote de maestro o sea no cualquier persona es un maestro y por ende un buen maestro después con mucho tiempo se convierte en un maestro de obras que tiene la capacidad de coordinar muchos trabajos al mismo tiempo y lo mismo pasa con un arquitecto un arquitecto que es constructor se puede decir así en España les llaman aparejadores o arquitectos técnicos tiene la capacidad de visualizar todos los procesos al mismo tiempo todo lo que sucede de qué depende dónde está la parte económica dónde está la parte material dónde está la mano de obra todo este complejo y sintetizarlo para saber dónde adecuarse o dónde intervenir o cómo resolver un problema o sea dónde sí diferir en tiempo o dónde ajustar los costos porque pues es realmente complicado y la tecnología nos ayuda supongo que cuando vieron BIM esa es la intención de BIM BIM es la intención de gestionar y administrar el proyecto a lo largo del proceso de construcción y desde el diseño anticiparse todo eso que es algo que también las empresas constructores en nuestro país pues no han adoptado del todo aunque seguramente algunos de ustedes también conocerá a alguien que sí que sí ya lo hace pero no como como sugieren los estándares europeos pero lo hace está ya metido en esa onda y es nuestra responsabilidad estamos en esa transición yo leía sí leía en algún momento una crítica a la educación en arquitectura propiamente y decía este autor no recuerdo tal nombre decía próximamente vamos a tener que dejar de formar arquitectos diseñadores vamos a tener que formar gestores de la construcción o administradores porque al final el diseño también en un futuro se va a anular por la propia inteligencia artificial fuimos con mi esposa hace un tiempo que intentábamos remodelar la cocina yo me iba a aventar la bronca aunque no sabían lo que me metía porque mi esposa es bastante astuta en ese asunto y sabe tiene un mejor gusto que yo y entramos a una tienda de cocinas y una persona que es el vendedor de cocinas que no es un arquitecto no es un diseñador me hizo un modelo tridimensional de la cocina que eligió mi esposa en 5 minutos con un programa que él ya tenía cargado en su computadora que era especial no es que parece tampoco sabía mucho de diseño y demás pero ya como todo estaba pues todo lo que está en una cocina viene modulado y ya nada más es cuestión de acomodar los muebles y adecuarlos a tu espacio que es lo que realmente hacemos cuando diseñamos adecuar las necesidades de un espacio lo hizo ella una vendedora no hacía otra cosa más que ofertarme materiales y ofertarme ciertas cosas entonces no dista mucho de que eso lo pueda hacer cualquier computador en algún momento y en la construcción igual en la construcción en algún momento vamos a hacer los maestros van a ser sustituidos por robots ya hay impresión 3D de casas ya hay manipulación de tabiques por robots entonces ¿qué nos va a quedar por hacer a nosotros? ¿qué es lo que deberíamos pensar en hacer? o sea ¿qué? ¿nos vamos a especializar todos en diseño? ¿nos vamos a especializar todos en construcción? ¿o qué es lo que vamos a hacer?